Hola amigos, hoy quería hablarles sobre los vampiros fósiles, pero antes que nada agradecerle a Caldo Calavera por colaborar con el canal. Según el mito inmortalizado por la novela de Bram Stoker, Drácula era un vampiro humano de origen europeo. Igual que los vampiros reales, mamíferos alados que son hematófagos, este ser se alimentaba de la sangre de otros humanos, algunos de los que al ser mordidos también se transformaban en vampiros. La leyenda fantástica y tan maravillosa que hasta el día de hoy alimenta ficciones, se toma una libertad importante al respecto de lo que nos dice la ciencia. Los vampiros son animales que solamente han vivido en América, de hecho las tres especies vivas de murciélagos que se alimentan de sangre hoy solamente habitan América Central y América del Sur. Si en la fantasía Drácula era el vampiro original, entonces Drácula es uruguayo. En un artículo que se publicó hace un par de años en una revista científica, paleontólogos de Uruguay y Argentina analizaron un número derecho encontrado en las barrancas de Quillú, en San José, Uruguay, y concluyeron que se trataba del fósil de vampiro más antiguo de Sudamérica. Este maravilloso hallazgo implica una serie de curiosidades y sorpresas. El número de este vampiro mide no más de 5 centímetros, esto es algo raro ya que es complicado encontrar un fósil tan diminuto, más teniendo en cuenta que los restos de los murciélagos son por un lado frágiles y delicados y por otro al tratarse de animales voladores son bastante complicados de encontrar. Los fósiles de murciélagos se tienden a preservar en contextos muy específicos como las cavernas, donde se pueden encontrar en sedimentos que se depositan adentro de ellas. Sin embargo, este fósil tiene varias particularidades. La primera es que fue encontrado en unas barrancas en un contexto que claramente no era de caverna. Se considera un sitio abierto donde el potencial de preservación y de hallazgo de fósiles de murciélagos es muy bajo. Los murciélagos tienen un tamaño relativamente pequeño, por lo que en general sus restos no se preservan o para encontrarlos hay que utilizar técnicas muy especiales como el tamizado para poder encontrar pequeños huesitos, como por ejemplo los dientes. Pero los investigadores no tuvieron estas dificultades, de hecho ni siquiera tuvieron que salir al campo porque el número derecho estaba en una colección esperando que algunos investigadores se adentraran en sus misterios. Este fósil fue encontrado en 1987 y pasó más de tres décadas en la oscuridad de un armario hasta que volvió de nuevo a la investigación científica. Al examinarlo no solamente era un murciélago como habían creído sino que era el húmero de un vampiro y esto lo cambia todo ya que es un grupo que está absolutamente subrepresentado en el registro paleontológico. Además estaría señalando que este grupo, el de los desmodontinos que reúne a los pocos vampiros que existen hoy, surgió en Sudamérica hace 25 o 30 millones de años. El asunto es que desde el momento en que surgen hasta los primeros registros fósiles hay un gran abismo de tiempo ya que los hallazgos más antiguos datan de la última parte del Pleistoceno, lo que prácticamente implica 30 millones de años sin registros de vampiros, por lo que este vampiro se vuelve mucho más cautivante. Los registros más antiguos que hay en Sudamérica y que provienen de cuevas pertenecen al Pleistoceno tardío y al Holoceno. Son fósiles que tienen una antigüedad que va de 100.000 a 8.000 años atrás. Más allá de estos 100.000 años había un vacío que este fósil viene a llenar. Se trata de un fósil del Pleistoceno o a lo sumo del Pleistoceno inicial, lo que significa que tiene más de 2 millones de años y la evidencia empírica de que realmente había vampiros viviendo en Sudamérica en este tiempo. Antes de este hallazgo, el registro de vampiro más antiguo del mundo era de una especie que provenía de Florida en Estados Unidos, pero la datación de los sedimentos que contenían al fósil fue discutida y sería menor que el del fósil uruguayo. Aquí hay que aclarar que los investigadores no dataron el fósil por la popular técnica de datación por carbono 14. Esta no es útil para materiales que tienen más de 50.000 años de antigüedad, sino que dataron el hallazgo de acuerdo a la formación donde fue encontrado, la cual estaría entre 2 a 4 millones de años. Por más que parezca pequeño, el húmero de 5 centímetros es gigante. El húmero de este vampiro, comparado con el del vampiro actual más grande, que es Desmodus rotundus, es el que vive en el sur de Sudamérica, es 2 centímetros más grande en un hueso de 5 centímetros. Esto proporcionalmente es un montón. Se especula que estos vampiros habrían tenido como fuente de alimentación a los grandes mamíferos de la megafauna, como perezosos gigantes, los grandes ungulados como litopternas o toxodontes. Actualmente solamente hay tres especies de vampiros, Desmodus rotundus, que es el más grande, se alimenta únicamente de mamíferos y las otras dos tienden a alimentarse de sangre de aves. Tal vez este vampiro se alimentaba de los roedores gigantes, como Josefo Artigacia monesi y de las grandes aves corredoras llamadas fororracos. Los vampiros de hoy en día se alimentan de las aves mientras ellas duermen. Las aves del terror, que no volaban, podrían ser víctimas de los vampiros, pero esto ya es parte de la especulación. No sabemos si se alimentaban estrictamente de mamíferos o si, como otros vampiros actuales, se alimentaban solamente de aves o si tenían una dieta mixta. Uno se podría imaginar a un perezoso gigante que tenía en el lomo a un enorme vampiro, de poco menos de un metro, de ala a ala, caminando por su cuerpo, utilizando alas y patas. El vampiro se deleita con esta sangre. O podría ocurrir que un ave del terror, agotada tras un día de cazar intensamente, se durmiera en un refugio, bajo la rama baja de un árbol, hace unos dos millones de años, sin darse cuenta de que entre sus plumas, este vampiro busca una comida rápida. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy sobre este vampiro ya extinto. Si les gustó, los espero otro día, un fuerte abrazo y nos volvemos a reencontrar muy prontito.